Ya se lo rompió Ya se lo rompió ¡Oh! Ahí ya tienes video Tú ya ¿Está bien? ¿A ver? ¿No puedo aportar la cámara? ¿Lo inviando? ¡Ah! Listo, ¿ahora qué vamos a hacer? Calibración magnética Calibración magnética Switch de modo de vuelo Lo que yo hago ahorita Lo van a hacer ustedes Switch de modo de vuelo Uno, dos, tres, cuatro, cinco LED azul Control Una persona me ayuda acá Una, una, una Dos, tres, cuatro, ocho Un navio Uno, diez Para poner en 3 mil Y un cada uno UNsized Un mirado Una también Por la muchaавra Jajajaja Que se quiera para atrás Eso Cuidado Eso Está emocidísimo No le voy los GPS Damos conectos Ahí ya parpadeó algo Violeta GPS ¿Cómo o qué? No vamos a mover nada ¿No? Nada más ¿Dónde está el pendiente de este voltaje? Y no vamos a mover nada ¿Vale ahorita? Listo No le vamos a volar ¿Lo ve? No 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 ¡Suscríbete al canal! izquierda y nos mandan arresto al tine atrás espino sobre su propio eje y el pico 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 vamos a desplazar muy suave simplemente este es kicker atentos! por favor!